Una vez más, el nombre de Octagón se encuentra en la polémica, ya que aparentemente la tristea palabras de Octagón otra vez está haciendo uso de su autoritarismo para sacar a un nuevo Octagón Junior. Chequen lo que dijo Octagón. Acabo de enterar que la tristea, Marisela, Doria, no acaban de entender que el único Octagón soy yo. Palabras textuales tal cual y como lo dijo Octagón. El único Octagón soy yo, fue lo que dijo el amo de los ocho ángulos. Y no solo eso, sino que también mostraba de alguna manera sarcástica él y su heredero lo que sienten o su sentir de cómo manejar la situación debido a que, según las noticias anteriores, pues el dueño legítimo del nombre de Octagón es este señor que tenemos en pantalla. Tengo 37 años de trayectoria y ustedes tienen 27 y además que quieren sacar un Octagón Junior. Quiero que sepan, dijo, que el único heredero del nombre es el hijo de Octagón que está aquí conmigo. Pero no solo eso, el hijo de Octagón también arremetió contra el nuevo Junior, recordándole lo que le pasó al luchador Flamita cuando portaba el nombre de Octagón Junior. Bueno, para los que no lo saben, recordarán que Flamita se encontraba usando el nombre de Octagón Junior patrocinado por la Triple, el cual se presentó en una firma de autógrafos en una tortería, me parece muy famosa, en el cual pues llegó Octagón con un grupo de personas, el cual pues tristemente fue humillado. El luchador Flamita, debido a este acontecimiento que se hizo súper mega viral, no volvió a utilizar el nombre de Octagón Junior, este gran luchador Flamita. Evidentemente, nuestro buen Octagón ya está dando el viejazo, por decirlo así, pero no sin haber dejado un gran legado, una gran leyenda, un gran luchador. Y pues bueno, como dicen por ahí, como te ves, me veré, como me veo, te vi o cosas así. Pero la cosa es de que a este luchador definitivamente sí le viene algo de lluvia pesada, porque este Octagón no es de los que se quedan con las manos cruzadas. Y pues su Junior creo que le está echando ganas, creo que le está yendo bien, y creo que tiene todas las de ganar para poder ser un buen heredero al nombre de Octagón Junior. Y tú, compañero luchador, si se puede llamar, no te prestes a estos fraudes. A la anterior le fue súper leve. Neta, imagínatelo, piensa con la cabeza. Valora tu esfuerzo, todo lo que has hecho hasta llegar hasta donde estás. Valórate a ti mismo, porque al final de cuentas ellos no van a meter las manos por ti. Así es que ponte abusado, los únicos, raza, los originales, es mi papá Octagón y el hijo Octagón. Y en ese aspecto coincido totalmente con el hijo de Octagón. Esta compañía triste A o algo así, definitivamente no lo va a apoyar, lo va a dejar solo, e incluso si puede, le va a meter el pie. No es porque traiga nada con la compañía, de hecho considero que está en uno de sus mejores momentos, considero que está en sus manos poder revolucionar el estilo de la lucha libre mexicana, por decirlo así, porque pues todas las compañías, incluso las independientes, ponen su granito de arena para que todo esto funcione. Está pasando por un buen momento y considero que van en crecimiento. Sin embargo, es histórico, debido a muchos testimonios de luchadores, es que la compañía actúa de alguna manera negativa ante los elementos que son empleados por esta misma. Coincido totalmente con Octagón y con el hijo de Octagón. Y mira que no me cae muy bien Octagón porque nunca me dio un autógrafo con dereño. No, no es cierto. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. Ya lo sabes, los invito a que vean nuestros próximos videos, los viejos, los nuevos. Y muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Ya lo saben, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.